Muy buenas noches. Lo primero es manifestar nuestra sorpresa por el hecho de que el Gobierno Nacional haya presentado el texto de un acuerdo final con las FARC cuando se había comprometido con nosotros previamente a que nos lo entregaría para el estudio y la revisión antes de presentarlo como un acuerdo definitivo. Lo segundo es que nosotros por tanto consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública. Al final los voceros del NO, los representantes de las víctimas de las FARC, estamos comprometidos en hacer respetar el resultado del previsito del 2 de octubre. Aquí lo que está en juego en realidad es el respeto de la democracia y de la voluntad malevitaria expresada en el previsito. Vamos a trabajar con juicio, con cuidado, con todo el tiempo que sea necesario para llegar a las conclusiones que sean indispensables en relación con este texto que ha presentado el Gobierno Nacional el sábado pasado. Y nos preguntamos por qué el Gobierno anunció un texto definitivo el sábado sin que en realidad existiera, porque nos lo han hecho llegar solamente en la madrugada del día de hoy. ¿Alguna razón había para que el Gobierno hubiera presentado, hecho este anuncio, antes de que el texto estuviese? Me parece que la respuesta a esa pregunta la debería antes de ustedes. Después de la primera objeada que realizaron, perdón, finalmente, después van a hablar la senadora Gaviria y Elvin Hoyos, habría que decir que nosotros seguimos empeñados en buscar un gran acuerdo nacional para la paz que tiene que incluir, en todo caso, la opinión de las Santas Cortes.